Se jodían los haitianos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que se jodían los haitianos? Bueno, para eso vamos a dar la bienvenida a José Fabián Rosario. ¡Aplausos! Este programa es en vivo. Este programa es en vivo. ¿Qué es lo que está pasando con los haitianos? ¿Se van todos? El señor acaba de decir que se embromaron los haitianos, entonces me dice, vamos a hablar con José Fabián. Tienes que apagarte el micrófono, papi. Sí, no hay problema. Son 10.000 haitianos semanal van a repatriar la autoridad. ¿En busto? ¿Cómo que 10.000? ¿Quién fue que lo dijo eso? Eso lo dijo el presidente Luis Abinader. Luis Abinader, un hombre serio. Si lo dijo, lo sacan. ¿Pero usted cree que verdaderamente vayan a repatriar 10.000 haitianos cada semana? Mamá me enseñó que hay que ver para creer. ¿Y usted me lo enseñó a mí eso? Entonces, yo creo en el presidente, pero vamos a esperar la práctica. Decían los marxistas que la práctica es la madre de la ciencia. Entonces, vamos a esperar. ¿Se van 10.000 en esta semana? Es lo personal, es lo personal. Eso no va para ningún lado. Todos los haitianos, de manera irregular, lo dejaremos de ver en la calle según la propuesta del gobierno central. Señores. Se van a esconder muchos. Claro. Se van a esconder, no son pendejos. Hay que vivir la realidad dominicana. Usted sabe que por la plata va el mono y hay un negocio grande con eso. Yo no estoy hablando del presidente porque el presidente es de los míos. Está hablando de los haitianos y el negocio que hay con eso. No, pero es que se va a acabar el macuteo también. Eso lo dijo el nuevo director de inmigración. Yo no quiero escuchar ni ver acciones de macuteo. Yo no quiero camiones de inmigración parados en monte haciendo transacciones con inmigrantes irregulares. El que no esté dispuesto a asumir el código de ética en los principios y la directrice que ha dado el presidente Luis Abinader, mejor que abandone el barco. Eso no va para ningún lado tampoco. Vamos a ser más serios. Un hombre incrédulo. Un hombre incrédulo no, realista. Realista. Yo vivo el día a día de la realidad. ¿Qué tiempo tiene ese macuteo funcionando? Es un hallante, un par de días un hallante, por aquí, por allí. El director de inmigración. ¿Está hablando mentira? Está hablando la verdad. Pero vamos a esperar. Él tiene buenas intenciones, pero con buenas intenciones yo no puedo ir al colmado. Pero y el nuevecito, el nuevecito. Dice un amigo que de buenas intenciones está yendo el camino del infierno. Imagínese. Que no basta nada más con las buenas intenciones. Pero que siempre he escuchado también el lema, José, que escobita nueva va rebueno. Muy bien, muy buena, muy buena. Está bueno. Señores, aplauso, aplauso. Yo estoy de acuerdo con el operativo y entiendo que hay buenas intenciones. Vamos a darle la oportunidad. Ahora, hay una parte de mí que es realista dominicana, que se ha puesto increíble. Yo tengo que ver las cosas para creerlo. Pero es que vienen nuevas técnicas. ¿Cuáles son las nuevas técnicas? ¿Usted sabe que este puede con mucho? ¿Usted ha tenido ese señalamiento de dinero? Bueno, es que yo he visto en la práctica que este como que mueve otras técnicas también. Bueno, ese va a mover los bunkers que van a estar cerca de la frontera. También va a mover los transportes. Tan teórico, tan teórico. Vamos a la práctica. Y los pagos de los oficiales de inmigración que van a repartir a esos 10 mil haitianos semanales. Además de eso, el presidente dijo también, según la nota, que se va a estar en movimiento de eso, de los funcionarios que están a cargo de proteger las fronteras. Pero mucha gente incrédula como Jordi, hay que decirle que el presidente también habló de las nuevas técnicas. Porque mucha gente, dijeron 10 mil haitianos semanales. Eso como que suena mucho. Sí, como que suena mucho, pero... Porque aquí hay demasiado haitianos también. ¿Pero dónde están esas gente? ¿Están aquí en el país los haitianos? Aquí hay cantidad de batallas. Aquí hay gente que habla, que dice que aquí hay millones... ¿Batellas qué es un batalle? Porque ellos donde la azúcar la preparan, la refinan, recogen la azúcar, la caña de azúcar. Sí, Fabián, pero esos nichos también. Esa es una comunidad de los nichos de haitianos. Y dominicanos también. Hay un punto humano que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Hay muchos haitianos que están trabajando aquí. Independientemente de que estén ilegales, como humanos, yo no veo bien que manden esa gente para allá. Porque esa gente sostiene el sector construcción. Las medidas se toman o no se toman. Mira un caso. En Estados Unidos, que hay bastantes ilegales dominicanos, nosotros los doble moral tenemos otra teoría ya. No queremos que nos deporten. Pero entonces los haitianos que estén trabajando, independientemente de que no tengan sus papeles, entiendo que esa gente hay que buscarle sus papeles porque están trabajando, señor. Pero hay que hacerle habilitado para que ellos saquen sus papeles porque no lo han sacado. No, pero es porque es un caso hipotético. Yo creo que tiene lógica lo que plantea Jordi. Sí, porque yo tengo amigos, amigos o conocidos que son haitianos, pero que son excelentes, evanistas, excelentes, gente de la que pega los blogs. Tiene que salir del país todo el que no esté de manera ilegal causándole un gasto pasivo. No, no, yo creo que está muy fuerte eso. Pero vamos a ponerlo más práctico. Migración de Estados Unidos. Entre las factorías y se llevan los indocumentados. Eso era antes. Trabajar todavía lo hacen. Este gobierno no está en eso. Este gobierno permite... Se llevan los trabajadores. Sí, sí, de manera ilegal usted contrata a 10 empleados y ellos se dan cuenta. Sí, se meten y van a comer. Se meten militarmente y lo deportan. Y lo deportan. Sí. ¿Y cuánta gente ilegal no está en Estados Unidos trabajando? Bueno, porque no la han descubierto. Hay un factor humano que hay que ver ahí también. Viven bien esa gente. Sí, no, y se quieren apoderar. Sí. Se quieren apoderar porque lo que pasa es que la mano de obra inmigrante es una mano de obra barata. Ahora, les voy a decir algo. Estados Unidos, que es el ejemplo que estamos poniendo, es un país desarrollado. Claro, claro. Nosotros somos una sociedad en desarrollo. Aquí se gasta un dinero en los hospitales para las parturientes. Eso sí, los hospitales de la voz son los haitianos. ¿Qué es el otro negocio que tienen? Sí. ¿Un negocio? Y la escuela, Fabián. Y les voy a decir algo a usted, que en otro comentario, quizás que pueda acompañarle, nos iremos más profundo. Yo tengo miedo con el futuro dominicano. ¿Cómo? Yo voy a decir por qué. Tú tengo un hombre a lo que no le da miedo. Con un avance, espérese. Cada día nacen, qué sé yo, cuántos niños dominico haitianos. ¿Legal? Hasta el nacimiento y todo. O sea, va aumentando la población de ellos. Además, ocupan la mayoría de las áreas de los hospitales, las parturientes haitianas, y se quedan aquí. Pero que no podemos negarle atención médica a esa gente. Está bien, pero ojalá que exista algo, y creo que sí, voy a ver si lo reviso, que puedan nacer aquí, porque como usted dice, no podemos negarle ese momento, pero que automáticamente puedan irse. Por la plata baila el mono. Y si usted pone un poquito más. Vale dueño del mono. Nos fuimos ahí. ¡Uh! Nos fuimos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Gracias.